La banda elemental y el cuarteto de clarinetes a cargo El profesor Juan Esteban Matamoros de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón Se presentaron en la Comunidad de Violey de Buenos Aires Durante el Festival Ambiental organizado por la Asociación de Mujeres Organizadas ASOMOVI Las actividades fueron el sábado 19 de octubre La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón de la Universidad Nacional Se encuentra hoy en la Comunidad de Violey de Buenos Aires Estamos súper felices por la invitación El día de hoy se está celebrando el Día Mundial de la Naturaleza Con muchísimas actividades de los emprendimientos Y para la banda elemental y el cuarteto de clarinetes Fue todo un honor estar aquí en estas actividades Presentando nuestra música Compartiendo con los habitantes de esta comunidad Y por supuesto teniendo esta relación artística Que no podía faltar en esta feria Muy agradecidos con la comunidad de Violey Con los padres de familia Con los estudiantes de la Escuela de Música Con los profesores Con todas las personas que hicieron posible esta actividad Y estamos deseosos de continuar visitando En nuestra querida comunidad de Violey Y participando de estas actividades Asomovio organiza este tipo de festivales cada año Con la participación de emprendedores de la comunidad Soy miembro de la Asociación de Mujeres Organizadas de Violey Más conocida como Asomovio Nosotras estamos ubicadas en Violey de Buenos Aires Y ya por 10 años hemos estado celebrando un festival ambiental El cual comenzó en el 2012 Solamente que hubieron dos años que no pudimos hacerlo Por el motivo de la pandemia Pero ahorita estamos de nuevo retomando con fuerza Algo que es muy importante para la asociación Porque con esto nosotros logramos unir a una comunidad Unir a muchas escuelas Unir personas que están interesadas en el ambiente Estamos muy felices Porque hoy ha habido representación de los emprendimientos locales Con productos de la zona Elaborados por personas de la comunidad Y hoy estamos muy contentos Porque hemos tenido la participación de la Escuela de Música De la Universidad Nacional de Aires en León Para nosotros es muy importante tener estas representaciones Y ojalá pudiéramos tener una escuela De música y arte aquí en la zona Para poder involucrar a los niños y a los jóvenes De mi parte y creo que de los que estamos aquí De las comunidades Es un agradecimiento muy grande a ustedes Por su participación Y hablando con Laura Esperamos que el próximo año nos volvamos a ver Tenemos varios proyectos en la comunidad Que queremos que ustedes nos apoyen Para todos los demás Un gran aplauso para este grupo de músicos y músicas Muchas gracias a ustedes Y que tengan un feliz regreso a sus casas De esta manera el talento artístico de la Escuela de Música Sinfónica De Pérez Celedón Se trasladó hasta Viola y de Buenos Aires De esta manera el talento artístico de la Escuela de Música Sinfónica